Con Jaret Borghetti, la leyenda del fútbol mexicano. Jaret, y hablando de leyendas, hay una cifra récord del fútbol mexicano, 46 goles. Tú como seleccionado nacional, ¿crees que aquí en Panamá el Chicharito rompa esa marca? ¿O sientes que va a ser muy complicado? No es que creo, ojalá y sea así. Goles, obviamente, son posibilidades de ganar, siempre lo he dicho. Y Chicharito está un gol de poder empatar, ojalá y sea el encuentro, como hubiera sido una buena oportunidad contra Estados Unidos. Y es un jugador que creo que en cualquier momento puede despertar. Con la selección tiene que mantener la calma y seguramente lo veremos dentro de la cancha. Ojalá y que ya por fin se pueda llegar ese récord y ya que se vaya de camino solito hasta donde quiera. Ojalá, un calorcito como de que no debemos 24, pero está bastante sabroso. Pero es en la noche, no pasa nada. Así hasta yo juego. ¿Qué pasa por la mente, Jaret, de un goleador que precisamente no ha concretado y que está ante un partido vital? ¿Qué pasa por la mente de un fútbolista? De tener la primera oportunidad y poderla meter. Porque si empieza el partido, tienes una oportunidad o dos y las fallas, se te viene la desconfianza. Obviamente no quieres decir, híjole, que venga otro, pero que por favor que sea un poquito lo más sencillo para poder salir de esta situación. Eso es lo que a veces no le pasa, pero ya durante el partido, pues cuando te viene el balón ya no estás pensando si es la más fácil, sino simplemente la quieres terminar y ya. Bien, pues con el hombre récord de la selección nacional, no es cualquier personaje, Jaret Borghetti, desde Panamá. Que me quiere mucho, dice él. No, 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 la leyenda, la leyenda. Y es bien digital aquí en la ciudad de Panamá.